Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios bendiga a esta familia hermosa, Dios lo bendiga más. Qué bueno conectar con ustedes, saludarlos en esta preciosa hora. Esta es una entrega más de tu cemento, comenzando tu día bendecido. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora para que nuestras vidas espirituales sean edificadas y ensanchadas. Voy a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis, su hermana Teresa Polanco de este lado. Qué bueno saber que están ahí a la expectativa de cada contenido, de cada mensaje. Que nos gozamos con sus comentarios. Aleluya. Qué bueno saber que están siendo bendecidos y edificados. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 34. Gloria a Dios. 37-34. Yo leo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Gloria al Señor. Yo quiero hablarle a sus vidas en esta hora, amados hermanos. Esta palabra del Señor nos enseña cómo Jacob, Israel, fue engañado por sus propios hijos. Cómo sus propios hijos arrancaron del seno de su hogar a José. Dice, aleluya, el hijo que Jacob amaba. Dice que lo amaba más que a sus hermanos. Pero lo que yo quiero tocar en esta hora es este punto, donde este hombre es engañado por sus propios hijos. Este engaño, esta mentira, produjo un dolor tan grande en la vida de Jacob y declaró una palabra. Hay muchas veces que nosotros somos golpeados, somos heridos. Atravesamos situaciones y declaramos palabras que nos envuelven. Palabras que nos arrastran, palabras que se vuelven lazo alrededor de nosotros. Y él declaró que iba a morir enlutado por causa de la muerte de su hijo José. Él declaró, gloria al Señor, que no quería consuelo, no quería ser consolado. Muchas veces vivimos situaciones donde nos encerramos, donde nos aferramos a esto. Y aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, nosotros mismos determinamos que vamos a morir con esa marca, que vamos a morir con esa tristeza, que vamos a morir con ese luto, que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer salir de esa situación y nos encerramos. Jacob se encerró en el mismo, el luto, la tristeza, el dolor de haber perdido a su hijo, al que él amaba, lo hizo que se encerrara en sí mismo, en un tiempo de luto, de tristeza, de llanto. Los demás hijos y las demás hijas trataron de venir a consolarlo, pero él no se dejó consolar. Entonces, es un error, ya después que nosotros conocemos a Dios, puede ser que cuando ignoremos la voluntad, el plan de Dios, la palabra del Señor, cómo Dios se mueve, cómo Dios obra, que en la ignorancia que tengamos del Señor, puede ser un poco aceptable este tipo de errores. Pero ya una vez que nosotros hemos conocido a Dios, que le servimos a Dios, que sabemos que el plan de Dios es perfecto, que siempre es bueno y es agradable, aun cuando suceden cosas que no nos agradan, que no nos hacen reír, o que no nos ayudan a bien en el momento, aunque ellos trataron, él no se dejó. Y hay personas que Dios les envía las ayudas, les envía las respuestas, les envía palabras, les envía consuelo, les envía a alguien, aleluya, pero ellos se encierran en eso que perdieron, ellos se encierran en eso que se fue y no le dan oportunidad a Dios, pero tampoco le dan oportunidad a otra persona de subsanar esa herida, de cambiar esa temporada, de cambiar su mentalidad, aleluya, de ayudarlos a entrar en una temporada de gozo, de risa, de beneficio. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han negado a un bienestar, ellos mismos se han negado a darle la oportunidad quizás a otra persona. Puede ser que alguien haya perdido a su esposo o su esposa y se haya encerrado en ese dolor, se haya encerrado en esa tristeza, en esa amargura, y el Señor le haya enviado a otra persona, el Señor le haya designado a otra persona para cambiar tu lamento en baile, para hacerte reír, para ayudarte a que los últimos días de tu vida o a que el tiempo que te toque vivir en esta tierra sean tiempos bendecidos, sean tiempos prósperos, sean tiempos fructíferos al lado de una persona agradable que te ama y que tú debes darle la oportunidad, aleluya, de que te ame y de tú sentirte amado. Muchas veces son personas que se encierran en ellos mismos, se aíslan y no reciben la visita de nadie, no reciben la ayuda de nadie, no reciben a nadie, gloria al Señor, porque están encerrados en su propio conocimiento, están encerrados en su propia concupiscencia y no se dejan ayudar, no se dejan amar, no se dejan querer, ellos mismos no se dan la oportunidad de ser amados aún por ellos mismos. Esto fue lo que pasó con Jacob, él se encerró en sí mismo, se le olvidó que tenía más hijos, se le olvidó que tenía esposa, se le olvidó que tenía más familia, gloria al Señor, y así hay personas y quiero que si me escuchas a través de este mensaje, sacarte de ese error, sacarte de ese encierro, sacarte de ese dolor, de esa tristeza y que te des primero tú mismo la oportunidad de conocer a Dios en otra dimensión, de conocer la mano de Dios de otra manera. Dios tiene múltiples formas de manifestarse y de revelarse a sus hijos. Entonces vamos a darle la oportunidad al Señor, vamos a darle la oportunidad a esa persona que Dios tenía reservada porque sabía que te ibas a quedar solo o que te ibas a quedar sola, gloria al Señor. Comenzaron a pasar los años y este hombre a vivir enlutado y entristecido por una mentira del diablo, por un engaño de sus hijos. Y hay muchas personas que aún le sirven a Dios, que aún están en el camino del Señor, pero que están encerrados, que están envueltos, que están neutros, aleluya, engañados por Satanás, esclavos de una mentira, esclavos de una palabra, quizás de una crítica, quizás de un rechazo, quizás de un desprecio, de un desamor, aleluya, y se encerraron en ellos mismos. Jamás se dieron la oportunidad de salir de esa condición o de salir de esa situación, aunque Dios ha intentado ayudarlos, aunque Dios ha mandado personas para ayudarlos. Aleluya. Él dijo, yo me voy a morir con esta tristeza, yo me voy a morir con este luto, aleluya. Y qué triste es que un día Dios te abra los ojos del entendimiento, que un día tú puedas recapacitar y mirar atrás y descubrir el tiempo que has perdido, descubrir el error en el que has estado, por no dejarte amar, por no dejarte ayudar, por no dejarte consentir, aleluya, por aferrarte, por encerrarte a esa situación, a esa condición, a esa pérdida, a ese luto, gloria al Señor. La vida continúa, Dios todavía está contigo, Dios tiene más cosas todavía para ti, pero tienes que tener una disposición, tienes que tener una actitud positiva, agradable delante del Señor, para que Dios pueda continuar con sus planes, con sus proyectos contigo, aleluya. Y qué tristeza es, todavía es peor, cuando esto, por lo que nos estamos lamentando, cuando esto, por lo que estamos llorando, por lo que estamos tristes, encerrados, apartados, es mentira. Aunque este hombre, habían pasado todos estos años, puede ser 15 años, 15 o más de 15 años, porque se cree que tenía José 16 años cuando le aconteció esto y se cree que tenía 30 cuando alcanzó la posición que Dios había determinado para él, al lado de Potifar como segundo, perdón, de Potifar, no, de Faraón, el rey de Egipto, gloria al Señor. Y todo esto era mentira. Y se da un día que los hijos de José, de Jacob, van a donde José, sin saber que se van a encontrar con el que ellos habían vendido, sin saber que se habían de encontrar, con el que ellos trataron de matar, con el que ellos trataron de invalidar, con el que ellos trataron de sacar de combate, con el que ellos arrancaron del seno de su padre por envidia, por celos. Muchas veces, hermanos, hay personas que buscan nuestro mal, hay personas que buscan nuestro daño, gloria al Señor, pero luego, al pasar del tiempo, al pasar de los años, nos damos cuenta que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforman a su propósito son llamados. Y muchas veces, todas estas cosas que los adversarios, los enemigos, los perseguidores, los detractores, han usado para que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas o para no vernos a nosotros en la altura que Dios determinó que han tratado, que han tratado de tantas maquinaciones y de tantas artimañas y que han planeado tantas cosas para impedirnos a nosotros nuestro avanzar. Gente que son usada por Satanás, gente aún que amamos, gente aún que respetamos, gente aún que tenemos en estima, de la que todavía dependemos humanamente, son las mismas que Satanás usa para golpearnos, para enlutarnos, para herirnos, para tratar de detenernos, aleluya, pero qué bueno es cuando un día Dios nos abre los ojos, cuando un día despertamos, cuando un día decidimos recibir esa buena noticia que Dios tiene para nosotros y entendemos que Dios no ha terminado todavía, que falta mucho más de Dios todavía, que hay una oportunidad que Dios no da, aleluya, para comenzar a disfrutar, para comenzar a desgutar, a desgustar, aleluya, todo aquello que Dios había reservado para nosotros, que Dios había planificado para nosotros. Muchas veces nos negamos a ser bendecidos, muchas veces nos encerramos y no le damos oportunidades a personas que sí están designadas por Dios para nosotros, aleluya, y nos medimos tanto y evitamos tanto que no recibimos todo aquello que ya Dios había señalado que nos pertenece, aleluya, los hermanos de José en medio del hambre que estaba arropando la tierra, en medio de aquella hambruna tan grande donde no había alimento, donde no había provisión, su padre lo manda con presentes a Egipto, a tratar de comprar provisiones para ellos poder sustentarse, para ellos subsistir, aleluya, para ellos prolongar la vida. Y mire, como estas mismas personas que Satanás usó para destruirte, para golpearte, para invalidarte, para tratar de desaparecerte, de matarte, para tratar de impedir que Dios cumpliera su propósito contigo, todo esto Dios lo va a usar a favor de ti y estos mismos hombres que lo vendieron, que lo metieron en la cisterna, que trataron de matarlo, son los mismos que llegan a Egipto buscando provisión, buscando alimento. Entonces Dios, que es un Dios de promesas, que es un Dios de pacto, que es un Dios de propósito, que conoce el presente, que conoce el pasado, que conoce el futuro, que sabe lo porvenir, hasta dónde vamos a llegar, lo que vamos a lograr o lo que no vamos a lograr, los obstáculos que vamos a enfrentar, las dificultades, aleluya, que vamos a tener que vencer, es el mismo Dios que va a estar ahí siempre, es el mismo Dios que nos va a ayudar siempre, aleluya. Y esto fue lo que pasó con José, aunque los hermanos lo vendieron, aunque entró en la cisterna, aunque fue a la casa de Potifar, aunque estuvo preso en la cárcel, Dios estaba con él, señal de que se iba a cumplir, todo lo que Dios había planeado con él. Poderoso es el Señor. Y se dan todas estas situaciones, que tiene José que atravesar, para poder cumplir el propósito de Dios, no solamente a favor de toda la tierra, sino a favor de su padre Israel, sobre el cual había una promesa de multiplicación, que Dios le había dado a Abraham y a Isaac, y que la había concertado con Jacob. Había un tiempo de hambre, había un tiempo de sequía, había un tiempo de necesidad, y esta promesa estaba en amenaza, esta promesa podía haberse extinguido, porque no había alimento, no había provisión, había una hambruna tan grande, y ellos solamente eran 70 en número, pero había una promesa de multitudes, había una promesa de multiplicación, había una promesa que tenía que cumplirse, que tenía que pasar por encima de la cisterna, que tenía que pasar por encima de la casa de Potifar, que tenía que pasar por encima de los hermanos de José. Entonces, lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió, está por encima de todo argumento, por encima de toda artimaña, de todo planeamiento diabólico y satánico, por encima de todo celo, de toda envidia, por encima de todo lo que quieran, aleluya, invalidarte o cerrarte las puertas, para que tú no avances. Dios va a pasar por encima de esto, porque el que está contigo, el que camina delante de ti, el que te prometió, aleluya, el que cumple su prometa, se llama Jehová de los ejércitos, y nada está por encima de él, nada está por fuera de él, nada sucede sin que él lo permita, todo lo que sucede, todo lo que acontece, bueno o malo, tiene que tener la aprobación de Dios, tiene que tener el acertado de Dios, aleluya, y esto es lo que tenemos que aprender, y esto es lo que tenemos que entender, cuando nos toque enfrentar, todas las situaciones difíciles, adversas, que muchas veces no entendemos, o de las cuales creemos, que no vamos a salir, poderoso es el Señor, el que quisieron matar, el que dieron por muerto, aleluya, aquella mentira, que enlutó a su padre, que entristeció a su padre, a tal manera, que quería morir triste, quería morir enlutado, quería morir llorando, la pérdida, la partida de su hijo, gloria al Señor, y cuando los hermanos van a Egipto, el que los recibe José, pero no los reconocieron, porque hay promesas de Dios para tu vida, hay cumplimiento de cosas, que Dios te ha dicho, que aún aquellos mismos, que fueron instrumentos de Satanás, para desaparecerte, cuando te vean, no te van a poder reconocer, porque van a estar buscando, al que metieron a la cisterna, van a estar buscando, al que vendieron, van a estar buscando, aleluya, al esclavo, pero se van a encontrar, con uno que está por encima de todo, se van a encontrar, con uno que Dios ha posicionado, se van a encontrar, con uno, aquel que es el que cuenta, con todo lo que tú vas a necesitar, para sustentarte, aleluya, entonces, estos mismos instrumentos, que Satanás usó, para atacarte, para perseguirte, para golpearte, para herirte, para entristecerte, para separarte, de los seres que tú amas, son los mismos, que van a tener que venir, a donde estés, a buscar sustento, que van a tener que venir, a donde te, a buscar ayuda, que van a tener que venir, a donde te, a reconocer, que verdaderamente, Dios está contigo, que verdaderamente, Dios obra, y se manifiesta, a través de ti, que verdaderamente, Dios tenía un plan, un propósito contigo, aleluya, ellos ni los reconocen, pero José, si los reconoció, a ellos, aleluya, él si los reconoció, a ellos, pero ya él había vencido, aquel tiempo, de tristeza, ya él había vencido, aquel tiempo, aleluya, de menosprecio, de rechazo, ya él había vencido, esa temporada, ya él se encontraba, en una temporada, de prosperidad, ya él se encontraba, en una temporada, de abundancia, ya él se encontraba, en una temporada, aleluya, de cumplimiento, de lo que Dios, había dicho de él, y cuando podemos, lograr esto hermano, aun cuando vemos, aquellos que nos dañaron, aun cuando vemos, aquellos, que trataron de matarnos, de invalidarnos, aun así, le damos, lo que ellos necesitan, le damos, lo que ellos vinieron a buscar, le respondemos, con bien, y no con mal, porque Dios, Abazama, ya nos ha sanado, Dios, Dios ya nos ha libertado, ya hemos podido superar, estos procesos, ya hemos podido superar, estas ofensas, estos golpes, aleluya, y ya José había superado, todo esto, ya José estaba, en otro nivel de gloria, ya José estaba, en una posición, aleluya, de abundancia, para poder sustentar, para poder, seguir alimentando, para poder, Abaz, seguir dándole de comer, aquella promesa, que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, y a Jacob, ahora estaba, en las manos de Dios, de José, que se cumpliera, el plan de Dios, ahora estaba, en las manos de José, que esta promesa, se cumpliera, se expandiera, se multiplicara, al nivel, que Dios había prometido, que la multiplicaría, y dice la palabra, del Señor, que eran 70, cuando entraron, en Egipto, pero Dios había hablado, de una multiplicación, Dios había hablado, de una multitud, que no se iba a poder contar, como las estrellas, del cielo, y como las arenas, del mar, pero había uno, que Dios había preservado, había uno, que Dios había guardado, aún de la muerte, que Dios aún había guardado, aleluya, de la mano, de la mujer de Potifar, que Dios aún no había guardado, de la blasfemia, y de la cárcel, que tuvo que estar encerrado, por causa de una blasfemia, cuántas personas, que han sido blasfemadas, cuántas personas, que están ahora, en cárceles espirituales, que están ahora, en encierros espirituales, porque se habló mal de ellos, siendo mentira, porque se les rechazó, porque su propia familia, se volvieron en contra de ellos, y ellos se encerraron ahí, en esa condición, se encerraron ahí, en esa situación, aunque Israel hizo esto, José no lo hizo, aunque Jacob, cayó en esta trampa, cayó en este engaño, José no, José pudo caminar, por encima de esto, y a posicionarte, y pudo almacenar alimento, pudo guardar alimento, pudo dar ideas precisas, de almacenamiento, de provisiones, para cuando llegaran, los años de hambre, para cuando llegaran, los años de escasez, aleluya, y llegados estos años, los que lo vendieron, los que lo maltrataron, fueron a buscar alimento, donde él, pero él le dio el alimento, que ellos necesitaban, él le dio la provisión, que ellos necesitaban, porque era plan de Dios, para que esta promesa, se expandiera, y se cumpliera, en los hombros, y en las manos de José, cuando José pone a prueba, a sus hermanos, pero no le niega, a los que ellos necesitan, José pone a prueba, a sus hermanos, pero no le pagó, con el mal, que ellos le hicieron, sino que lo manda, a donde su padre, aleluya, los hizo sentir, algo de lo que él sintió, cuando los mandó, a buscar a su hermano Benjamín, para que ellos sintieran, el dolor que él sintió, cuando le arrancaron, a José, de la mano de su padre, así cuando Rubén, y Judá, dijeron, wow, pero como le vamos a arrancar, ahora a Benjamín, a nuestro padre, de los brazos, si ya le arrancamos a José, esto fue como una moraleja, que José quiso, que ellos tuvieran, como que ellos recapacitaran, a través de esto, que José le estaba pidiendo, no era para vengarse de ellos, no, no era para maltratarlo, ni para pagarle mal por mal, era para que ellos reconocieran, el mal que habían hecho, arrancándolo a él, del seno de su padre, cuando él le pidió, a su hermano Benjamín, pero aún así, ellos hacen, lo que José le manda, y cuando ellos regresan, con Benjamín, José quería saber, que su hermano Benjamín, estaba vivo, que su padre estaba vivo, gloria al Señor, y cuando él ve a Benjamín, no se pudo contener, y se reveló, se dio a conocer, delante de sus hermanos, y le dijo, no se entristezcan, porque lo que ustedes hicieron, para amar, y Oba lo volvió a bien, lo que ustedes hicieron, para matarme, para invalidarme, y Oba lo uso, para preservar sus vidas, qué bueno es, cuando nos convertimos, en instrumentos, de bendición, aún para aquellos, que quisieron dañarnos, aún para aquellos, que quisieron atravesarse, en el medio, para que nosotros, no pasáramos, pero va a llegar, el momento hermano, donde Dios, no va a dar tanto, que aún a esas personas, le vamos a suplir, que aún a esas personas, vamos a bendecir, y José le dijo, tranquilos, no se entristezcan, porque aunque yo, tengo poder, para destruirlos, aunque yo tengo, alimento, almacenado, y tengo el poder, para decir, quién come, y quién no come, yo no voy a hacer, lo mismo que ustedes hicieron, yo no le voy a pagar, con la moneda, que ustedes me pagaron, tengan alimento, lleven alimento, y vayan a buscar a mi padre, y díganle a mi padre, la buena noticia, de que yo todavía, estoy vivo, qué bueno es, cuando podemos superar, la ofensa, cuando podemos superar, el engaño, cuando podemos superar, el maltrato, cuando podemos superar, el rechazo, aleluya, y podemos pagar bien, a quien nos hizo mal, el Señor Jesucristo, en una ocasión dijo, que no había, nada de espléndido, en que tú amaras, a los que te aman, en que tú perdonaras, aleluya, a los que te perdonan, bueno es, cuando tú puedes amar, a los que no te aman, cuando tú puedes orar, por los que te persiguen, esto fue lo que hizo José, bendecir, a aquellos, que lo maldijeron, darle albergues, recibirlos, darle ropa, darle comida, darle, vieneplácito, a todo aquello, que trataron, de invalidar, que esto se cumpliera, pero esto se volvió a favor, esto se volvió a bien, porque la promesa, lo arropaba a todos, la promesa, era para todos, aleluya, cuando ellos van, a donde su padre, y le dan las buenas nuevas, de que José está vivo, y no solamente, que está vivo, sino que está por encima, que gobierna, que tiene todo el alimento, que ellos necesiten, para comer, en esos siete años, de escasez, y de hambre, dice que José, no lo creyó, y se enojó, se entristeció, porque pensaron, que le estaban haciendo, una broma, y ahora es donde yo quiero, que tú te conectes conmigo, ahora es donde yo quiero, que tú te conectes, con el padre, ahora es donde yo quiero, aleluya, que le pongas atención, a este mensaje, y a esta palabra, que te voy a decir, en esta hora, cuando Jacob recibe, esta palabra, y confirma, que es verdad, que su hijo vive, que es verdad, que su hijo, lo está mandando a buscar, que es verdad, aleluya, que ellos trajeron, trajeron toda esta provisión, para que ellos se alimentaran, y para que ellos tuvieran alimento, en el camino, cuando él vio, los animales, que iban a servir de carruaje, para el viaje, dijo una palabra, que yo quiero que tú digas, conforme a la condición, en la que te encuentras, José, Jacob dijo, basta, mi hijo, José vive, yo me levantaré, e iré, y lo abrazaré, antes de que yo me muera, por eso quiero, que te conectes, ahora, que te olvides, de lo que pasó, que te olvides, de lo que atravesaste, que te olvides, del momento amargo, que te olvides, del rechazo, del menosprecio, que te olvides, de todo lo que te pudieron causar, que te olvides, de todo lo que te pudieron hacer, yo quiero que tú superes, esa temporada de luto, que superes, esa temporada de enojo, que superes, esa temporada de rechazo, supera todo lo que te pudieron hacer, supera todo, por lo que tuviste que atravesar, para llegar a este tiempo, para llegar a este momento, aleluya, y yo quiero que tú digas, ahora basta, ya no voy a seguir creyendo, esa mentira del diablo, basta, ya no me voy a encerrar, en mi propio pensamiento, basta, ya no me voy a negar, a una oportunidad, ya no me voy a negar, a ser amada, ya no me voy a negar, a ser amado, ya no me voy a negar, a ser consentido, aleluya, no me voy a negar, a esta oportunidad, que Dios me está dando, no me voy a negar, a esta oportunidad, que José me está dando, porque él todavía está vivo, y yo quiero hablar con personas, que sus sueños, todavía están vivos, yo quiero hablar con personas, que el José, que ellos pensaron, que estaba muerto, todavía está vivo, y no solamente, que está vivo, Sino que cuenta con los recursos para bendecirte, para abrazarte, para consentirte, para hacerte feliz. Llegó la temporada, Rabacataraya, que estabas esperando. Llegó la temporada por la que tanto lloraste. Llegó la temporada, Rabacatarabashama, de la que tú mismo te negaste a salir. Porque fue tanto el dolor, fue tanto el luto, fueron tanto los golpes, fue tanto el desánimo, aleluya, que te hicieron pasar, que tuviste que atravesar, que ya pensaba que todo estaba perdido, que ya pensaba que estabas muerto espiritualmente, que ya pensaba que no iba a suceder nada, que no iba a acontecer nada. Vengo con buenas noticias. José está vivo. Yo quiero que tú sepas que tu José está vivo. Yo quiero que tú sepas que tu José te mandó a buscar, que tu José te está esperando, que tu José, Rabacataraya, tiene todas las bendiciones que tú habías esperado por todo este tiempo. Aleluya. Y yo quiero que te levantes de tu condición, que te levantes de esa tristeza, que te levantes ahora mismo y digas como Israel, Rabacataraya, basta, basta ya de amargura, basta ya de dolor, basta ya de tristeza, basta ya Rabacataraya, de engaño, de mentira, ándale, basoma. ¿Quién sabe por cuántos años estuviste llorándole a una mentira del diablo? ¿Quién sabe por cuántos años estuviste ahí arrinconado, siendo mentira lo que te hicieron creer, siendo mentira todo aquello? Aleluya. Y la verdad es, Amalaya, que tu José está vivo, tu José no está muerto, tu José está vivo, Rabacataraya, Rabacataraya. Tus planes no están muertos, están vivos, tus proyectos no están muertos, están vivos, vamos, levántate y comienzas a caminar, Rabacataraya, en pos de esos planes, en pos de esos proyectos. Vamos, dile basta a tu amargura, dile basta a esta temporada, abasama, que te tenía enterrada, ahí manema, asoma, basta, 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 abasama. ¿Dónde están los que dicen basta ahí en Colombia? ¿Dónde están los que le dicen basta a esa temporada de mentira, a esa temporada de engaño, de luto, de tristeza? Vamos, dile basta a tu condición, dile basta a tu situación y levántate, abasama, Rabacataraya. José dijo basta, me levantaré, iré, abasama. Yo quiero gente que diga basta, está bien, yo fracasé, pero lo voy a intentar de nuevo. Yo quiero gente que se levante en esta hora diciendo basta, abasama, mis sueños sí están vivos todavía, mis proyectos sí están vivos todavía, yo sí puedo salvar mi matrimonio todavía, yo sí puedo ocupar esa posición todavía, abasama, Rabacataraya. Yo sí voy a ver lo que Dios me dijo, yo sí voy a abrazar lo que Dios me dijo y yo no voy a morir hasta que yo abrace a mi José, yo no voy a morir hasta que yo vea a mi José, yo no voy a morir hasta que yo coma con él, yo no voy a morir hasta que me siente a la mesa con él. Abasama, Rabacataraya. ¿Dónde están la gente que se levantan en Ecuador, que se levantan en Brasil, que se levantan en Nicaragua, que se levantan en El Salvador y dicen basta, yo me voy a levantar, yo voy a ir a donde está mi José, yo voy a seguir con mi proyecto, yo voy a seguir con mis abasama, Rabacataraya. No está muerto, está vivo, abasama, tu esperanza no está muerta, está viva todavía, tus sueños no están muertos, están vivos todavía, se van a realizar tus sueños, se van a cumplir tus proyectos, vas a llegar a aquel lugar, vas a entrar a aquella ciudad, vas a ocupar aquella posición, avanza. Porque están vivos los planes todavía, está viva la promesa todavía, la promesa no se ha muerto, la promesa no se va a quedar en el desierto, la promesa no se va a extinguir, avanza, se va a multiplicar, va a crecer, se va a expandir hasta llegar al tiempo y a la cantidad que Dios dijo que serás, amasama. Tu hijo no se va a quedar en esa condición, tu familia no se va a quedar en esa condición, tu matrimonio no se va a quedar en esa condición, es tiempo de decir basta, es tiempo de decir me levanto, es tiempo de decir salgo del luto, es tiempo de decir venzo esta prueba, paso por encima de esta mentira, paso por encima de este engaño del diablo, gente que ha estado, Rabacataraya, creyendo que no puede, creyendo que no sabe, creyendo que no lo va a lograr. es tiempo de decir basta, es tiempo de decir me levanto, es tiempo de decir yo iré, yo iré, yo iré yo iré a esos lugares que Satanás te había hecho creer que no ibas a ir, a esas a esas misiones que Satanás te había hecho creer que no lo ibas a poder lograr, que no ibas a ir que no te ibas a levantar todo ministerio que ha estado escondido que ha estado paralizado, que ha estado enlutado, abasama creyendo que está muerto espiritualmente creyendo que no hay condición creyendo que no va a salir de esa situación ahora te digo basta, ahora te digo basta, di conmigo basta basta, basta mi José vive basta yo me levantaré, basta basta yo iré, rabasakaya y lo abrazaré, raban soquenda donde están los que dicen basta, ahora si yo recibo lo que Dios tiene para mí ahora si se cumple, ahora si voy a llegar ahora si lo voy a alcanzar Dios no ha terminado conmigo todavía abasama, rabacataraya lo que falta es lo mejor lo que viene es lo mejor y es lo que Dios tenía guardado para este tiempo, es lo que Dios había reservado para este tiempo abasama yama, abasama hay un recurso de Dios que estaba guardado hay un almacén de Dios que estaba ahí dispuesto para este tiempo para esta hora de escasez para esta hora de necesidad rabasakaya Dios había preservado a un José Dios había librado a un José de la muerte abasama, Dios había capacitado a un José en administración, aleluya abasama, rabacataraya para que pudiera guardar para que pudiera almacenar todo lo que ibas a necesitar en este tiempo y en esta hora para que te levante, aleluya para que te levante para que te sacuda para que te apodere para que te aposicione quiero más personas quiero más personas quiero más personas porque yo sé que son muchos yo sé que son muchos los que han estado enlutados yo sé que son muchos los que ya se habían rendido yo sé que son muchos rabacataraya los que al mirar que no pasaba nada que no sucedía nada dieron sus sueños por muertos dieron sus proyectos por muertos aleluya y se arrinconaron abas se arroparon ellos mismos ándale vasondaraya pero yo vengo como profeta de Dios en esta hora yo vengo con palabra de Dios en esta hora ándale vasoma a decirte levántate a decirte sacúdete a decirte rabacataraya que repita conmigo esta palabra basta, basta, basta basta ya rabaza me niego a esta situación ándame salgo de esta condición me levanto me sama quema le vasoma y yo sí voy a lograrlo yo sí voy a alcanzarlo yo sí voy a ir a donde mi José ándale vasoma porque ese José tiene todo lo que yo necesito ama y lo que Dios dijo de mí se va a cumplir lo que Dios dijo de mí lo voy a ver lo que Dios dijo lo voy a abrazar ándale vasoma y no me voy a a morir hasta que esto pase yo quiero gente que cambie la oración anda yo quiero gente que cambie la palabra que hablaron que los enlutó que los entristeció que los amarró que los hizo morir espiritualmente cuando dijeron no, no, no yo me voy a morir así yo me voy a quedar así yo no quiero ayuda yo no necesito ayuda yo no me voy a dejar de nadie no, no, no cambia la oración yo quiero un Israel que cambie la oración yo quiero un Israel que se desligue de esa palabra de derrota que se desligue de esa palabra de luto que se desligue de esa palabra que lo mantuvo aprisionado todo este tiempo que lo mantuvo llorando todo este tiempo sin esperanza sin fe alaban shokenda que esa misma palabra que declaró Ramazama lo amarró a una enfermedad lo amarró a una cama al emasoma llama que esa misma palabra en dale basoma que declaró él mismo se quitó la oportunidad a basama de darle la basama el espacio a otra pareja a otra persona a basama que si estaba separada por Dios que si estaba diseñada para Dios Rabazaká Taraya sal del encierro sal vamos sal sal del encierro sal de esa condición sal de esa situación ándale basoma cambia la oración como la cambió Israel cambia la oración Rabazaká Taraya y di basta 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 yo deshago esa palabra yo deshago esa declaración ahora yo me desligo de ese luto yo me desligo de ese miedo yo me desligo de esa tristeza yo arranco de mi espíritu de mi alma toda condición de muerte toda condición de luto toda condición de tristeza y me preparo me levanto Rabazaká Taraya me cambio las ropas Rabazaká Maraya y camino ándale emasoma emprendo mi viaje a donde está mi José emprendo mi viaje a donde está mi promesa emprendo mi viaje a donde está la provisión que Dios tenía para mí Abazama Rabazaká Taraya yo solamente estaba esperando esta palabra yo solamente estaba esperando este tiempo yo solamente estaba esperando Rabazaká Taraya que se produjera ese movimiento pero ahora si tengo valor para hacerlo ahora si tengo fuerza para lograrlo emasoma Rabazaká Taraya ahora si me calzo con el aspresto del evangelio y comienzo a visitar esos países y esos lugares que ya Dios dijo que voy a predicar que ya Dios dijo que voy a conocer y que voy a visitar porque mi José está vivo mi promesa está viva Rabazaká Taraya vamos, vamos sigue declarando sigue declarando sigue hablando por tu boca emas sigue te desligando Rabazama sinanían emasoma Rabazaká Taraya mi José vive y yo voy a ir a donde él está mi José vive y yo lo voy a abrazar mi José vive y voy a buscar toda la provisión que necesito para salir de esta condición para salir de esta necesidad para salir de esta escasez para salir de esta condición financiera Abazama ándale Abazama llama levántate cámbiate la ropa fortalécete en Dios renueva tus fuerzas renueve el espíritu de tu mente cambia tu mentalidad cambia tus palabras cambia tu oración tu oración porque hay un José que te está esperando hay un faraón que te mandó a buscar hay un faraón avanzó que en Daraya que dio la orden para que tú fueras alimentado para que tú fueras vestido para que tú fueras bendecido para que tú fueras recibido aleluya poderoso es el Señor este es el tiempo de cambiar de actitud de cambiar de mentalidad y de comenzar a recibir esos beneficios que estaban guardados para ahora para este tiempo para este momento levántate levántate y dile basta a tu situación levántate encamínate a donde tú José porque la promesa tiene cumplimiento los sueños se resucitan y recibe todo lo que necesitas para alimentarte hasta que Cristo venga o hasta que te toque partir de esta tierra tiempo de beneficio tiempo de recompensa tiempo de Dios para tu vida basta me levantaré iré y lo abrazaré Dios te bendiga Dios te guarde yo sé que esta palabra te ha impactado ha traspasado tu espíritu aleluya y te ha dado una mentalidad diferente de ver las cosas yo quiero que lo pongas por obra que lo pongas en práctica comparte este video dale like suscríbete al canal de excelencia cristiana la plataforma que ha venido para bendecir las vidas de muchos en muchos lugares y en muchos países identifícate ve detrás de tu José y recibe tu bendición ha sido una entrega más de tu segmento comenzando tu día bendecido yo sé que será de gran manera bendecido tu día después de esta intervención será hasta la próxima vez tu hermana Teresa Polanco suscríbete dale like dale a la campanita porque tenemos muchas 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 más sorpresas para cada uno de ustedes excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión y no 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 CC por Antarctica Films Argentina